¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en el CLAP te voy a contar que sí que tengo uso. Yo no soy UNK, esto tiene cadenas, te quedaste sin recurso. Solamente cuando vengo, solamente ya lo mato. Me haces acordar el son y con tus gestos me das asco. Eh, apure que tiene un 1%. Bueno, mira cómo te voy a matar. Te hago recordar al Sony. Pero qué tal, puedes seguir intentando pero no alcanzar. Que si quedó con o sin cadena, te gano igual. Te gano igual, solamente le hago daño. Me hablás de intentar como vos, después de tantos años sobresalir en esta cultura, hermano. Solamente cuando vengo a saber el estilo estoy sacando. Luego de esto lo improviso y ya estoy en el bambu. Bueno, mira cómo te lo voy a decir. Estoy hace años porque sé por lo que voy a vivir. Que yo estoy en la cultura y sigo intentando porque yo nunca me rendí. Tiempo. Mentiroso.